¡Hola! Hoy estoy con uno de mis moldes favoritos, el silicona rectangular. Me encanta hacer aquí el pudín de atún en el microondas en 8 minutitos. Una tarta de manzana, un bizcocho, un flan, una tarta de queso, cualquier pastel de carne, es fabuloso. Además lo vais a poder utilizar en el congelador, en el microondas y en el horno convencional. Fantástico, totalmente antiadherente, no tenéis que juntarlo con nada, ni con mantequillas ni con aceite. Simplemente lo humedecéis debajo del grifo, sacudimos y ponemos el alimento. Y ya, pues dependiendo de tu receta, al microondas, que te aconsejo que lo pruebes porque vas a ver que en muy poquitos minutos tienes unas recetas espectaculares, lo vas a poder utilizar en el horno y también en el congelador para hacer unas ricas tartas heladas. A la hora de lavar, siempre con la esponjita, nada de productos abrasivos para que no se nos dañe. Y para recogerlo, mi consejo es que lo enrolles así, con una gomita. Ocupa muy poquito espacio y además proteges esa parte interior y no se te va a deformar. Es fabuloso. images para muchos cuantos Las Vegas,